Ella durmió al calor de las brazas Y yo desperté queriendo sonarla Algún tiempo atrás pensé de escribirte Y nunca sortié las trampas del amor Y es el amor de música ligera Nada nos irá, nada más quedá No le enviaré cenizas de rosas No pienso olvidar tus voces secretos Ya que el amor de música ligera Nada nos irá, nada más quedá No le enviaré cenizas de rosas 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 No le enviaré cenizas de rosas